Y ya estamos en contacto con Fernando Galarraga de la Agencia Nacional de Discapacidad. Buen mediodía, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. Un placer. Todo bien, por suerte. Bueno, en principio para hablar del símbolo internacional de la discapacidad. Símbolo internacional de acceso, Verónica. Es la famosa oblea que utilizan las personas con discapacidad en los autos que se desplazan y que permite justamente el libre estacionamiento o la libre circulación, libre peaje en aquellos lugares habilitados. Este símbolo, vos sabés que era emitido, es emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad, pero hasta diciembre del año pasado era un trámite muy engorroso, muy complicado, caro y que se hacía exclusivamente en esta sede nuestra de la agencia aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, de todo el país se podía hacer exclusivamente en este lugar. Lo que hicimos fue hacer un cambio. Primero, generar un nuevo símbolo que se saca a través de Internet, a través de la plataforma Mi Argentina, un nuevo símbolo que se hace a través de un código QR que almacena los datos y que, por un lado, permitió un gran agurro económico para el Estado y permitió su federalización desde cada lugar de la Argentina, a través de la plataforma, por Internet se puede acceder a este nuevo símbolo que realmente ha simplificado la tramitación, ha generado un ahorro. Para que tengas una idea, desde diciembre hasta la fecha, se han generado ya más de 28.000 símbolos con esta nueva modalidad que permite que en 5 minutos la persona pueda tener ya su nuevo símbolo generado. Fernando, ¿habrá algunos requisitos, algunas exigencias a través de Mi Argentina también? Sí, hay que registrarse, hay que sacar un perfil a través de Mi Argentina. Ustedes saben que esta plataforma permite el acceso a mucha información y a muchos trámites del Estado Nacional. Es una plataforma que estamos utilizando muchísimo, gracias a un acuerdo que hemos realizado con todo el equipo. Tienen una gran predisposición para conseguir mejorando las condiciones de accesibilidad también de la plataforma. Los requisitos son tener el certificado único de discapacidad, validar los datos del DNI, de este certificado, a través de la plataforma. Y después el símbolo es móvil porque la persona asocia sus datos a la patente del vehículo en que se traslada. Es decir, un vehículo propio, un remis, un taxi, el vehículo de un amigo. Se puede asociar en cortos pasos la patente al símbolo de la persona y permitir el libre acceso, el libre estacionamiento, la libre circulación cuando ese vehículo traslada a una persona con discapacidad. Y algo muy importante es que este registro permite que muchas veces un taxi, un remis, tiene una multa por estacionar para facilitar el descenso de una persona con discapacidad. Y no les quedaba ningún comprobante de que había trasladado a una persona con discapacidad. Gracias a este registro, cualquier persona que haya unido su patente al símbolo puede limpiar, digamos, de esa multa a su vehículo cuando trasladó a una persona con discapacidad y registró este traslado, obviamente. Fernando, muchísimas gracias. Clarísimo, nos reencontramos la semana que viene.